Hoy, con la presencia de Leticia Furlan, Lidia Taleb y Gladys Taberna, integrantes de Rotary Club Paraná Plaza, a quien recibimos con un fuerte aplauso, estoy haciendo una campaña muy particular que se llama Hoy te cuido Río, donde nos invitan no a limpiar precisamente el río, sino a no ensuciarlo, y esto es fundamental porque, bueno, vivimos a la vera del río Paraná y justamente la basura, los residuos que se encuentran producen mucho impacto ambiental. Vemos cuando hacen las campañas de limpieza la cantidad de basura que se sacan y cómo afecta también esto, el tema de la biodiversidad, de la flora y de la fauna que hay en el río, y también a nosotros que vivimos en la ciudad. Bienvenidas. Gracias, gracias. Bueno, empieza mañana esta campaña. Claro, mañana es el lanzamiento de la campaña, que muy bien la decís vos, es de concientización para toda la población. Nosotros decimos costanera y río, porque más allá de que lo que tienes en la puerta de tu casa o en la del vecino, el viento lo lleva. Pero por lo menos abarcamos un pedacito de nuestra ciudad tan hermosa que la costanera todos los días, todos los días, hay tanta cantidad de residuos más que se van volcando constantemente. Hoy no lo vemos porque hay una crecida muy grande. Lamentablemente hay una que sea más importante. Y ese es el problema, concebimos que el río lleva todo, limpia todo, entonces, no importa, somos sucios. Los paranenses somos sucios con nuestra ciudad. Vamos a otra ciudad y nos cuidamos por pudor social a que alguien nos mire de reojo. Pero en nuestra ciudad, nada, somos sucios, basta. Y esto me parece que más allá de conciencia, cuando lleguen los momentos de poner multas dolorosas, nadie va a poder decir, mirá que todos los organismos ONG venían hace años diciendo que no hay que ensuciar. Porque parece que somos hijos del rigor, ¿no? Tal cual. Nosotros hemos pedido a todas las secretarías y sus secretarías, hemos caminado toda la municipalidad prácticamente, pidiendo mayor cantidad de contenedores y tachos más grandes de residuos. Ahora nos dijeron que, a ver si nosotros hacíamos una planificación, una planimetría. Sí, una planimetría. Para una farmacéutica, abogada y otra profesora de inglés, que es medio difícil, ¿viste? Pero bueno, tenemos que hacer una planimetría de los lugares donde solicitamos mayor cantidad. Y bueno, yo pondría bastantes más. Pero a pesar de eso, yo invito a la gente que piense, si voy hasta la costanera a tomar la cerveza, a comer la pizza que se acostumbra y demás, llevo todo eso. Sí. Si lo llevé, me lo puedo volver a llevar. Pero en una bolsita, lo dejás, por supuesto. No encuentro el contenedor, está una cuadra, no quiero caminar. Guardá la bolsita en el auto, camina la cuadra y lo ponés. Exactamente, y lo vuelvo a llevar. Es empezar a ser más conscientes también. A no ensuciar, digo, estaba pensando recién, estamos viendo laboratorios y demás. ¿Cómo hacemos? ¿Tenemos que emplazar, por ejemplo, un lugar ahí en el parque industrial? De arranque, por ejemplo. Obviamente, habría que... Si tenemos... O sea, el Rotary siempre vigente con su postulado en defensa del medio ambiente, teniendo en cuenta esto que dijo Gladys, de que la gente cuando... El parque es nuestro lugar de esparcimiento, donde las familias vamos y pasamos ahí la mayor parte del tiempo los fines de semana y ahora, últimamente, también, durante la semana. Y mayormente, los jóvenes o la gente lleva botellas, cartón de recipientes donde contienen la comida, las cartones, etcétera. Y bueno, llora la falta de recipientes de basura donde se pueda, pero que haya cada... Supongo yo, cada 50 metros, un recipiente. Es fundamental. Porque esto para ayudar a educarnos un poquito más en Paraná. ¿Por qué esto? Porque estamos acostumbrados a que vamos y dejamos todo esto sobre el césped, sobre el pasto, y esto mismo hacemos cuando vamos a la playa. Ahora bien, si vemos lo que sucede con los peces, por ejemplo, cuando estos elementos ingresan al agua, el polietileno, por ejemplo, es sumamente nocivo. ¿Por qué? Porque la misma degradación del polietileno en el agua provoca el mismo efecto de adicción que tiene una sustancia alcaloide con el ser humano. Por ejemplo, para brindar un ejemplo, lo adormece, lo enlentece, y esto trae una serie de consecuencias negativas en los peces. Es nuestra fauna marina, nuestra. Asimismo, los elementos contundentes que existen en el fondo del río, porque los hay muchísimos, los peces lo avalan, van a comerlos, y terminan ahogándolos, o sea, mueren por asfixia. Y bueno, por todo esto realizamos esta campaña para proveer, para educar, para fomentar, y para ayudar en lo que se pueda, dar una mano a la educación, y a que, bueno, todos podemos hacerlo juntos. Ahora, ¿cómo hacemos cuando el río es víctima de la gran cloaca paranaense, por falta de fluentes realmente que terminen de desarrollarse en ese sentido, todo va para el río, del gran desecho tóxico que tira todo el parque industrial, y además encima le sumamos los papelitos, las bolsas, todo lo que estábamos mencionando, ni hablar de la falta de control cuando un barco va perdiendo gasoil, combustible, y echale. Mirá si será bueno el río con nosotros, que ya tendríamos que estar todos muertos, hace siglos, ¿no? Pero ¿cómo vamos cambiando esa mentalidad, no? Bueno, nosotros proponemos una campaña de concientización, y la proponemos desde un lugar de alegría. ¿Para qué? Para que todos el sábado a las 3 de la tarde vayamos al balneario municipal, nos congreguemos ahí, y comencemos esta campaña de concientización. Empecemos a pensar realmente que este río puede cambiar su imagen, y que nosotros vamos a aportar en todo a eso. ¿No aprendemos del riachuelo? No lo aprendemos, ¿no? Mirá cuando el río Paraná sea el riachuelo y no tengas agua para tomar. Porque no es que es lejana la posibilidad que eso ocurra. No aprendemos. El río Paraná somos tan generosos, es generoso porque crece, arrastra, se va, termina todo en el océano, pero un día se va a convertir en el riachuelo, y ahí recién nos vamos a dar cuenta. Sí, sí, sí. Creemos, porque hemos tenido apoyo de muchísima gente, muchas entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales, empresas que voluntariamente nos ofrecen ayuda, creemos que este comienzo de campaña puede ser realmente exitoso. Por eso también lo hacemos con mucha alegría, nos apoya la Orquesta Infanto Juvenil, por ejemplo, a las 15 horas. Después las bastoneras del Paraná, son entidades que les debemos agradecer realmente porque van a participar de esta fiesta. Y vamos a culminar con el grupo Pegó en el Palo, voluntariamente aceptó nuestra convocatoria. Muy bien. Son gente de nuestra ciudad que está contenta de participar en esto. Y nosotros como institución, como Rotary Club Paraná Plaza, les agradecemos infinitamente porque entendieron el espíritu de esta campaña. Mañana entonces, recordemos. Mañana a las 15 horas en el Balneario Municipal. Muchísimas gracias, chicas. Como siempre, sí, Gladys. ¿Qué querías aportar? Un aporte. La campaña luego sigue con las escuelas. Bien, bien. Porque creemos que desde los niños es la base para decirte, papá, que estás tirando. Y no que den una acción puntual, sino que sea perdurable. Perdurable. En esto nos acompaña un diario local que va a hacer... Decirlo, ¿cuál? ¿El 1, el diario? Con el 1, sí. Bien. Para poder luego elegir o el mejor... No el mejor, sino el más representativo que va a ser premiado por el diario 1. Perfecto. O sea que la campaña continúa. A su vez, armamos un evento. A ver. Un evento solidario con la gente de Puerto Sánchez. Bien. Eso es lo que más lo cuidan, ¿eh? Ahí estamos pidiendo elementos de pesca, ropa de abrigo para hombres. Empanadita para mí para el domingo. No, claro. Los alimentos no perecederos, ellos hacen copa de leche. Bien. La copa de leche se necesita. Leche, grasa y harina. Leche, grasa y harina. Principalmente. Y alimentos no perecederos. Todo lo que sea, ¿sí? Echa entonces la convocatoria. Gracias, Gradis. Gracias, chicas. Los esperamos a todos. Sí. Incluso pedimos a la gente que navegue, que esté, se quede enfrente. Que vista distinta, ¿no? Sí. ¿Cómo se observa todo el otro lado? Queremos que vayan a ver, va a haber veleros, barcos, va a estar la gente de Puerto Sánchez, la gente que supea, viste, la tablita. Todos han adherido, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Gradis. Un aplauso grande para las chicas. Gracias.